Hola gente, bienvenidos a players, bueno, este, estamos en el segundo capítulo, hubo un problema, un problema no se grabó, pero yo me hice mi casa por allá, si no puedo hacer el son ahí, así que, bueno, no se grabó, pero se los voy a mostrar. Bueno, empezamos por acá, habíamos hecho esto, ¿eh? Bueno, una casa, nada, provisoria, ¿no? Bueno, sigamos por acá, el diamante, todo eso que lo habíamos subido en el tercer capítulo, ¿eh? Ahora, vamos a lo sumamente importante que no se grabó, la, la casa, ¿eh? Hicimos acá nuestra cazule, allá, allá está, bueno, la hice cerca de la aldea, en un lugar bueno, montañoso, y bueno, la casita esa la hice ahí, provisoria, ¿no? Lo que vamos a hacer entonces, ya que no se grabó, va a ser un video más corto de hacer, eh, sí, vamos a terminarla, tipo, le ponemos los vidrios, todo, el piso, el suelo, que no se terminó toda, completamente, la dejé ahí a la mitad, porque si no, iba a cumplir la obra y se me iba a cortar la transmisión, así que, este, la traje acá, ¿eh? Buen lugar, ¿eh? Bien, acá, sí queda más o menos una casa, pide como dos horas, por eso se me cortó la transmisión y no se me subió, así que, vamos a subir acá, quien no me quiera creer, no me crea, pero esta es mi casa, vamos a terminarla, y a hacer cultivos entonces, porque no lo tengo, bueno, básicamente esta es mi casa, ¿no? Acá, este lo que quiera, ahí está, listo, ya tiene un techito, todo, le faltan todos los vidrios, y el suelo, y los cultivos que lo vamos a hacer hoy, o sea que vamos a... y creo que quedan a la misma altura, efectivamente bien, bien, quedan a la misma altura, sí, o sea que, esto lo vamos a romper, acá va a estar la entrada, así, abierta, ¿no? y nada, así voy a quedar, bueno, listo, lo que vamos a hacer es lo siguiente, hacernos palas, 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 oh, así que vamos a hacer un par de palas, juntar arena, para después ir a minar, conseguir carbón, que eso sí lo voy a mostrar, y este, y lo más aburrido es, nada, lo proceso de la arena, así que lo edito, y este, nada, así que, lo voy a editar, así que, así que, sí, sí, así que, la edita, y bueno, luego la arena, después vamos a hacer cultivos, y varias cosas más, ¿no? cultivo, 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 ven acá, listo, vamos a crastear las cosas, vamos a hacer, tengo, dos, once de hierro, voy a guardar todo esto, eh, carne podrida, voy a guardar esta lanita, eh, madera, voy a dejar el libro este, perfecto, tres manzanas, que si no vieron, ay, es verdad, no lo mostré tampoco, había, había un spawn, de lo que saqué todo eso, no me acuerdo dónde era el spawn, era para que se los muestro, para que no vean que no se entira, porque grabé todo, al final, no sé qué pasó, se me borró la transmisión, porque yo la estaba grabando, se me borró, y, no sé, se borró, anduvo todo mal, ni para romper todo, y, no, ya era como, muy tramposo, así que, se los muestro, no, me rompí hasta los cofres, no me acuerdo dónde era, me iba por acá, me parece, pero, si, lo saqué, eso, todo eso, un spawn, que estaba por acá, mi foto, le saca el spawn, no, no, soy, soy, bueno, más adelante, después lo busco, y se los muestro, pero estaba por acá el spawn, aparte, rompe hasta los cofres, todo, bueno, vamos a ir, investigando por acá, vamos a irnos directamente, de nuevo a nuestra casa, con el problema de grabación, que tuvimos, todo el problema de vuelta, así que, lo dicho, vamos a, fundir a nena, para, después grabar, grabar, después, hacer, vidrio, todo, pero, vamos a hacer esto, si, mejor a mitad, no, sé por qué, madera, que me quedó de encima de la casa, ya digo, bueno, si, piqué, full, 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 bandas, porque, bueno, el amante de este, ya saben, como, por encima, o, este loro bueno no minando ni para nada si no en la aldea acá en la casa de un guerrero por suerte gracias a dios así que y con aceite bueno voy a hacer esto así armas nuevos elementos y se va para las coloman y están con estos y con estos y mis pan amigas ahora sí vamos a bueno lo dicho palos más que nada no hola una de las palabras la de legado pardo, le vamos a hacer un pico tambien pico, ya que estamos nos hacemos una hacha, gastamos todo el hierro bueno y con esto tendríamos que empezar a sobrevivir, listo, vamos a ir nosotros, tenemos comida bueno, entonces voy, voy a buscar la nena va a ser un proceso muy tardío, pero vamos a ir a hacer, bueno, editamos y en un rato nos vemos, chau nos vemos quédate estoy acá juntando arena sí, sí, estoy acá pero bueno, fue lo edito aparte lo tengo que editar porque voy a atarar una banda qué mierda encima estaba rap igual a todos ahora lo que voy a hacer es cultivo para seguir avanzando y otras cosas si, si, ahora a la tarde espera, yo en un toque se tenga que subir el video, 2 y media tengo que subir el video, ¿no? si, son las 4 y media, ¿no? 2 y media, 2 y media, somos 4 y media ¿y cómo vas a ser? ¿no lo vas a poder subir, no? con audio ¿eh? ¿no lo vas a poder subir? no, ya lo tengo los videos ah, vos ya los tenés ya tendrán que tener 1 o 2 cosas bueno, después grabamos la segunda parte de Rocket perdón, después grabamos la tenemos que grabar la segunda parte de Rocket y uno nuevo de Ford bueno, igual no pasa nada bueno, igual no pasa nada No, 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 no. No, 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 no. A lo que íbamos. Vamos a ir a buscar carbón porque no tenemos, la verdad. No tenemos para cocinar todo esto de vidrio y de terminar nuestra casa, la verdad. Ay, 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 ay. Vamos a ver, sí. Va a tener que ir a buscar más carbón. Perfecto. Listo. Yo por acá tenía una mina, no sé si ustedes se acuerdan. Una mina, ¿no? No una mujer, sino una mina para esta, ¿ven? Acá no había nada, acá no había nada. No, no, ya la había investigado y no... Y además creo que por acá cerca piqué carbón haciendo. Las montañas hay mucho carbón. Eso es verdad, me dejaron en el comentario la otra vez. Sí, sí, hay mucho carbón en las montañas. Ahora. Así que bueno, hoy mismo se estará subiendo este video a las 4 y media. Vamos a tardar a las 5. Y nada. A tratar de ponerlo mejor donde lo... Y hacer lo mejor posible, ¿no? Bueno. Acá ya vuelve. Salud a Esteban, Rodrigo, Joaquín Carrera, ahí. Que siempre nos apoyan. Esto necesitaba... ¿No tengo palos? Mirá, mirá, tengo palos. Me voy a hacer antochas por eso. Antochas. Listo, perfecto. Dame antocha. ¡Antochas! Encontré al patito, Juan. Uh, no me van a hacer copia. ¡En la esquina de esa, Juan! ¡Ya! ¡Qué mierda! ¡Uh, no! ¡Qué mierda de mí no iba a ir. Lo que voy ahora a buscar mucho carbón. Igual con lo que tenía en los hornos pude haber dejado algo de cocina en el rey. Es más, mientras se cocina vamos a ir haciendo cultivo. Así la gente de acá, los que no, ustedes, los que me están viendo, no se aburran. Porque si no van a estar ahí, o lo edito, y el video queda muy, muy cortito. Y parece que lo hice todo malo, o no se. Así que por eso, vamos a ir despacito. Mientras hacemos los cultivos ahí, vamos a ir, este. Viéndolo, el, cómo va fundiendo. ¡Hola! Ahí está, mira. No se me había cortado la transmisión. Listo. Perfecto. Perfecto, Juan. ¡Meri, oh, hermano! No quiero investigar más, pero lo voy a tener que hacer así. A comer y a investigar, sí, en esto, pero yo... ¿Qué hay acá, a ver? Oh, hay muchos caminos, ¿eh? ¿Qué pasa? Uy, qué bien, eso, eso... ¡Oh! Esto, ven, esto, eso es lo que yo quiero. Carboncito, ese hierro que lo vi ahí, tranquilo, no me lo pasé. Ocho, cariño, a Chol. Así que... Uy, pensé que era más hierro, pero no, puro carbón. ¡Ful carbón! ¡Ful carbón! Así que nada. Vamos a ir haciendo esto, a buscar el hierro y el carbón que nos faltaba, ¿eh? ¡Guau! ¡Cuánto hierro! ¡Guau! Va a venir una araña, me va a pegar, capaz, posiblemente. La vuelo a sentir. ¡Ah, la vuelo a sentir, poquita! Bueno, nada, le va a poner la mejor onda y a... O en cuatro y media, va a estar a cinco, se sube el capítulo. No, como el pana Miguel ese, que se llama Tiago. ¡Ah, se va peleando! Bueno, nada, voy a seguir acá, no se me apaga, no se me... ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Vale, enciende. Un murciégalo. El murciégalo. Murciégalo. ¡Mustígala, gurudo! Vale, que estoy grabando, porque si no estoy grabando de nuevo. Así que si ven que se sube es porque estoy grabando. Si no, porque me rendí y no grabé nada, ¿ok? Listo. Cuatro y media video. ¿O no? ¡Chan, chan, chan, chan! Bueno, listo. ¿Me voy? ¿Cuánto acá no tengo? ¡Cincuenta y nueve! ¡Ok, very good! Acá hay más. Sinceramente, la pipa. ¿Ven qué más? Si no, me siguen. Para todos los que me siguen acá en YouTube. Pronto voy a estar haciendo un stream un... Veinticuatro horas que ha sido. Un directo de YouTube. Mirá, ando ahí picando acá. Para el que te gusta más. Y nos sigue... A mí y a mi compa. A mi hispano, a Miguel Tiago. Listo. Bonito. Con esto ya me voy a un stack y... ¿Qué me dice? ¡Oh, very good! Listo. Con esto sí. ¿Les gusta? ¿Les gusta a la gente? Ya. Se ha re calentado. ¿Viste? No, ponen los guantes de boxeo. Puedes decir que me calenté. Júl. Ajá. Bueno, vamos a ver. No, que sos. Esco. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Dónde está comiendo a hierro? No sos millonario todavía. No, no me hace falta matarte. Vea. Bueno, con un stack voy a tener que cocinar cuatro. Cuatro están de arena. ¿Se puede o no se puede? ¿Eh? Yo creo que sí. El último va a ser que era buscar más... Se busca, ¿no? Obvio. Se busca, pero... No, no, no más billos, ¿no? Si no ha bajado. Cuidado de arena ya tengo suficiente. Creo, si no llego con eso, dejaré aquí la casa. Nada, reo bien. Gracias, esqueleto, por pegarme. Me sacaste más rápido el agua. ¡Gos! No, no. No como no como una patata. No como no como una patata, ¿eh? ¡Oh! ¿Te da de vuelta, eh? Echa tu madre. No como una patata. Espérame. Espérame. O eso, espérame. Ah, ¿sí? Espérame. Mira tu casa. Mira tu casa, mira tu rublea, eso, para ti, para hablarte con tu novia, ¿eh? Parezco una lia nomás con esa casa. Pero no. Soy mejor que todos esos. Bueno, voy a seguir entonces. ¿Por qué cruzaste al otro lado de la vida? Mira. Listo. ¿Coné todavía en mis ocho esta mañana? Uh, está lloviendo a las ocho. ¿No es un problema con que llueva a las ocho? ¿No? Bueno. Tengo. Otra pura, vamos a buscar ahora, voy a tenerla. Luego, yo vamos a seguir con los componentes. Otra pura, vamos a ir con los cultivos. Otra pura, vamos a ir con los cultivos. No sé cómo vamos a ir con los cultivos. No sé cómo vamos a cultivar. No sé cómo vamos a cultivar. No sé cómo vamos a cultivar. No tengo semillas de trigo, tengo patata. Tres patata. Tres patata. Tres patata. Bueno, con esto tendré que aguantar entonces. No sé. No sé. Ajá. Sí, perfecto. Sí. Acá fue. Sí. Voy a... Acá no salían. No, no. 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 No pasa, panameu. Uy, se molacho. Bueno, con esto tendré que ir a cultivar. Acá tengo un truco esto, mira. Uy, qué fácil. Si lo hacen desde arriba, capaz no es fácil. No. No, no. 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 No, no. 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 Solo listo. Ya tengo semillas de trigo. En tres segundos. Quieres conseguir? Le voy a semillas de trigo en menos de cinco... De la menos de un minuto. Pues aquí tengo la salución, no lo sé. Aproximadamente en el canal, sin más, se subiese una parte de rocket. Tras por apoyar. Llegamos a los treinta suscriptores. Wow. A los que vienen de Twitch, también que llegamos hasta ayer, llegamos hasta 142 personas, en algo así. Listo, mandemos un mensaje entonces. Ahora es donde me estoy grabando y siento el verdadero temor. No, ¿qué haces? ¿Qué haces, mucho raro? No, no aguantá. No me maté, no. Cuidate con la llama, conmigo, no. Hijo de puta. Pérense entre ustedes, hostia. Eh, ¿qué me pegó? Conferencia. ¡A traición! Vamos a pegar una bola más. ¿Qué tal? Una más. Me pegaba 39.000. No, ni una más, ni una más, ni una. ¿Mala zona para cultivar? Posiblemente. Si no, vamos a tener que hacer cultivos en otro lugar, gente, por acá. Lugar rocoso, montañoso. No se puede ir. Rocoso en el calle Roca, eh. Bueno, eh, si hago. No se puede ir, no se puede ir, no se puede ir. No se puede ir, no se puede ir. Pongo a hacer así. Y así. Y así. No, no se puede ir. No me molesté, cuando estoy trabajando. Eh, el último que me sale a ti ahora, pues el. No. No, me arroba, se acabe. Pulsar pal Bueno, ¿saben qué? Yo lo voy a seguir haciendo, pero ustedes en un segundo los vemos. ¡Chao! Pulsar pal 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 ¿Qué te pasa? ¡Eh! La puta que te parió Araña puta, boludo Ah Ah, sala de hierro Bueno, básicamente ya termino esto Me pongo a editar y después lo subo a las 4, ¿no? A las 4 y media lo tengo que subir Me pongo a editar entonces mientras Todavía ni la termino No, anda puta que te parió Volvió todo el día y recién ahora paró Increíblemente increíble Así es Yaording No, ya Tien 죽é Tien 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 No, 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 no Ven acá Te clavo la sábado por el horto Vení A dos corazones Hijo de armin fruta Pelotudo ¿A quién estás viendo? ¿A quién estás viendo? ¿A Dani comunica? A tu prima la coja Sí, bueno Silenciate que voy a terminar el video acá ¿A quién estás viendo? ¿A quién estás viendo? ¿A quién estás viendo? ¿A quién estás viendo? ui